Independiente con esa luz que apareció de Real y que se metió dentro del área, giró y sintió el manotazo y se dejó caer, bueno, apareció Garza y lo transformó en gol. Bueno, ¿por qué decís se dejó caer? Hablame del arbitraje que había despertado tanta polémica, tantos enojos y todo, que algunos quieren periodismo a la carta, algunos creen que uno es una máquina. Pero bueno, yo no lo he visto el partido, vi esas jugadas puntuales, yo no puedo analizar el partido, no he metido un bocadillo para decirte, vos sabés que siempre interactuamos en los comentarios, haz tu punto de vista, yo doy el mío, no puedo decir nada, porque justamente desde el fin de semana no he visto ni a Independiente ni a Gimnasia el sábado. Pero bueno, ha despertado una polémica a nivel nacional lo de Barraza, que a mí no me llama la atención, lo de Barraza es uno de los árbitros más espantosos y corruptos del fútbol argentino. Están en una larga lista que integran varias figuras, a ver, los tengo notados por acá algunos, porque no, si no, algunos se olvidan rápidamente. Falcón Pérez, Lobo Medina, Sosa, Herrera, ustedes vieron el arbitraje de Herrera de ayer, algunas cosas en el partido de Independiente, ¿no? Independiente de Bahía Nea. Bueno, que se los denomina como los árbitros de la casa generalmente, ¿no? Generalmente se los denomina como árbitros de la casa. Yo lo que siempre digo es que nadie se tiene que hacer el distraído, nadie se tiene que hacer el distraído con el tema de los arbitrajes. Lo que también agrego, lo que también agrego, no estoy opinando del partido, por favor, porque no crean que estoy opinando del partido, porque yo el partido no lo he visto, no lo he visto. Es que muchos de los que señalan con el dedo, se tendrían que poner frente al espejo a señalar con el dedo, cuando apunta para otro lado, porque la verdad si revisamos en los últimos 20 años, 25 años del fútbol argentino, la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría de los ascensos, de los descensos, han estado digitados. Esta es la realidad, o sea, acá no hay vuelta que, no le den más vueltas, no le den más vueltas. Ni quieran señalar, porque si no, acá parece que siempre la culpa es del otro. Cuando le toca, a mí, la verdad que yo sueño, sueño con que Mendoza tenga más equipos en primera división, más en la primera nacional, más en el federal. Lo que no sueño es que sea de la mano de los árbitros, ¿verdad? O porque lo dictamine Tapio, Tobillín, o todo. Dicho esto, esto lo hablo en general, no estoy hablando puntualmente de Independiente, que no me preocupa hablarlo de Independiente puntualmente, si lo tuviese que hablar de Independiente. Bueno, no me preocupa ninguno, porque yo lo hago, este, porque lo siento y porque transmito lo que veo, sin ningún tipo de interés, ¿no? Pero la verdad que uno a esta altura, después de 35, 37 años en actividad, yo debo ser multimillonario, porque acá, según la cara del cliente, de lo que uno opine es quien te paga. Entonces, como estoy acostumbrado, estoy inmunizado ya con esto, ¿no? Porque ahora hay una horda de personajes diciéndome que protejo Independiente y que Vila me paga. Y la verdad que no tengo cero vínculo con Vila, cero vínculo. No me interesa ni con Vila, ni con Chapini, ni con Porreta, ni con Esperduti. A veces no me paga nadie, no me paga nadie. Si me pagaran, no estaría pasando las penurias que paso en este país. Así que quédense tranquilos en esas penurias, después me pueden criticar y cuestionar desde lo periodístico. Esto estoy aprovechando para engancharme a todas las barrabasadas que me dijeron. A mí no me tiembla la voz, ni el pulso para escribir o para decir las cosas. No me tiembla la voz. Me puedo equivocar. Y de hecho, siempre lo digo, me equivoco muchas más veces de las que acierto. Muchas más veces de las que acierto. Pero muchísimas más. Pero lo hago con la total tranquilidad de que lo hago yo. A mí no me escriben yo. No tengo nadie que me maneje las cuentas, las redes sociales. Y lamento que, justamente, que no voy a gimnasia, que no voy a Independiente. Que algunos se olviden de todo lo que se ha dicho en este programa y en mis redes sociales y cuando he tenido que escribir en los diarios. De manifestar lo que he manifestado. Del tema de árbitros y de la conducción de AFA y del Consejo Federal. Así que, la verdad, no me mueven la aguja, muchachos. Pueden seguir diciendo los que quieren, muchachas y muchachos. Pueden seguir diciendo las barrabasadas que quieran. Pero, bueno, volviendo al tema, esto es otro punto y aparte. Esto es un tema general, general. Y vuelvo a decir esto, con esto quiero cerrar. Porque, si no, aquí hay una cosa que es cierta. Saquemos a Vila. Saquemos a Vila del medio, ¿no? Saquemos a Vila. Saquemos a Vila porque Vila el año pasado no estaba. Independiente también hizo una gran campaña y estaba quebrado económicamente. Quebrado. El año pasado estaba quebrado económicamente. Y, la verdad, con todo el cariño del mundo y con todo el respeto, Carlos Castro va a saber por qué lo dijo. Carlos Castro estaba como ellos, no tienen dónde caerse muertos. Castro, igual que yo, los dos. No tenemos dónde caernos muertos. Y el año pasado, Independiente, en algunos partidos, también tuvo fallos a favor de los árbitros. ¿Ustedes creen que Castro estaba en condiciones independientes, que tenía una crisis económica descomunal? Descomunal pagaba... No, el tema es Independiente. Acá esta es la realidad. Ahora, y es así. A Independiente a veces lo ayudan. Y sí, lo han ayudado, sí. Como lo han ayudado Maipú, como lo han ayudado José Cruz, como lo han ayudado Gimnasia, como lo han ayudado Huracán, como lo han ayudado... Y la verdad, yo no quiero ayuda. No quiero ni que me perjudiquen ni que me ayuden. No quiero, no quiero. Pero algo es cierto. Cuando es Independiente, tiene más repercusión. Me pueden decir lo que quieran, enojarse o no enojarse. Tiene más repercusión. Porque también es una realidad. No lo quieren a Independiente. No lo quieren a Independiente. Viste, esto es, pero... 2 más 2 es 4, muchachos. No falta... Repasen las redes sociales, nada más. O júntense en la calle. Con los amigos. Y pregúntense cómo quieren que le vaya Independiente. Quieren que le vaya mal. Bueno, es así. No lo inventas, Juan Surasi, esto. No lo invento. Yo no estoy inventando nada. Es una realidad. Es una realidad. Y contra la realidad, bueno, pocas cosas se pueden decir. Pocas cosas se pueden decir. Ahora, cuando me dice Barraza, y bueno, y Barraza. Barraza es una torrante con pito. O con silbato. ¿No? Y hay muchos Barraza en el fútbol argentino, en el ascenso, y en primera división, en todas las categorías. Pero lo hemos visto con el paso de los años. Y yo vuelvo a decir esto. Yo marco cuando perjudican a los... Y también cuando... Yo no quiero que le den una mano a Gode Cruz. Ni quiero que le den una mano a la lepra, ni al lobo. No quiero. No me interesa. No me interesa ganar con trampa. No me interesa ganar. Yo no ando por la vida tratando de hacer trampa para ganar. No, una cosa es la picardía futbolística. ¿Verdad? Lo que hizo Marchiori, por ejemplo, en el partido con River, Atlético Tucumán, que lo cuestionaron tanto. Entonces, picardía, demora, lo matan a Marchiori. Y resulta que hacen el ciento por ciento de los arqueros de la Argentina. Hacen lo mismo en el mundo. Se tiran, hacen tiempo, y lo cuestionan a Marchiori porque se desató los botines. Lo hacen todos. Lo hacen todos los arqueros. Lo apuntan a Marchiori. Porque Marchiori es arquero de Atlético Tucumán. Entonces, la picardía, yo no estoy en contra de la picardía. Picardía, pero se pierde la esencia del fútbol. La picardía, bienvenido. Yo no quiero que me... La verdad, no quiero que me den una mano los árbitros. No quiero. No quiero ganar con trampa. No quiero ganar con trampas. Sea Godicruz, sea Independiente, sea Gimnasia, me puse a Martínez, no me importa quien sea. No quiero ganar con trampa. Tampoco quiero que me hagan trampa con los árbitros. No quiero, me revela. Cuando nos pasa el favor, también me revela. Me pone de mal humor. Me pone mal. No me gusta porque veo un fútbol corrupto. Y la verdad, se lo vuelvo a decir, una vez lo he dicho en otras oportunidades, yo vivo de mi laburo, lo hago bien, mal, vivo de mi trabajo. No me paga nadie a mí. No recibo sobre nadie. Así que dejen de escribir todas esas estupideces. En realidad pueden seguir escribiendo todas las que quieran. Todo lo que quieran. Así me muestro cómo soy. Yo prefiero andar por la vida sin hacer trampas. Prefiero andar. Es más, si alguien hace trampa a mi nombre para favorecerme a mí o favorecerse a él, no me gusta. No me gusta. Mire, no hace mucho tiempo alguien osó, que trabajaba esporádicamente, ¿no? Osó ir en nombre de nuestro programa, de la radio, todo, a un partido, no importa, cualquiera. A ver, yo no voy a entrar en detalles. A un partido. En nombre del programa y en nombre mío. Era mentira, ¿no? Mintió. Mintió. Le abrieron las puertas. Lo hicieron pasar. Lo atendió. Después me enteré yo de ese mismo club cuando me llamaron. Y la verdad, sentí que esa persona hizo trampa. Hizo trampa para entrar a un partido del ascenso, ¿verdad? Hizo trampa. Nos usó. A mis compañeros, al programa, a la radio. Y la verdad, no trabajó más con nosotros. Porque no me gusta que hagan trampa. A mí no me gusta hacer trampa. No me gusta. Tampoco me gusta que lo hagan a nombre del programa o a nombre mío. Porque no tenemos ese estilo. Sabemos cómo se maneja los departamentos de prensa cuando hay una fecha límite para acreditarse y cómo hacer las cosas como corresponde. No. Media hora antes de un partido, a las apuradas y mintiendo a la gente que la habíamos mandado nosotros. Eso no se hace. A mí no me gusta.